Otra noche vigilaba la luna en la puerta Mírala, mírala, mírala Ríes, lloras, bye mamá Adiós me voy A seguir mis propias reglas del juego Mientras que de una chombo de sendero Simplemente caminaré Mamá, queridos amigos del Calquín y Campeche Este sábado 9 de febrero a las 8 de la noche Nos vemos en el teatro Pedro Raúl Suárez Cárdenas Ahí con la gran estrella de cine y de teatro Rosa Gloria Chagoyán Son los 35 años de Josué Hasta luego Mírala, mírala, mírala Adiós me voy